Por algo es la mejor consola en este 2021, bueno, si la puedes conseguir de segunda mano, ya te digo que esta consola no te va a decepcionar. Juegos como Pokémon, juegos como Mario, juegos como Yoshi Puchi, son uno de los muy pocos juegos que te puedo decir ahora, pero en realidad son muchísimos, más de 100, más de 200, que puedes descargar en esta consola Nintendo 3DS. Hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Soy Darkren, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre Nintendo 3DS o Nintendo 2DS. En mi caso pues yo tengo la edición Pokéball de color rojo, que la verdad la adquirí hace no muy poco tiempo, fue hace un par de años, tres años más o menos. Y bueno pues, la verdad, yo estoy muy contento con esta consola y en el día de hoy, pues vamos a estar hablando, si vale la pena comprarla, adquirirla en este 2021, vamos a estar hablando pues de sus juegos más famosos, de sus mejores juegos, del mejor catálogo, y sobre todo, de la retrocompatibilidad que tiene con Nintendo DS, la Nintendo DS normal. Bueno chicos, ¿qué más podemos decir de Nintendo 3DS? Si ya lleva más, lo diría, más de ocho años, siete años más o menos, desde el 2011 que salió esta consola para todo el mundo, y pues no ha dejado de sorprendernos con sus grandísimos títulos, los más conocidos obviamente, pues tenemos a Super Mario 3D Land, un juego muy muy recomendable, que yo pues, yo pirateé esta consola, piratear ahora está mal visto por algunos, hay gente que no le gusta piratear, hackear, flashear, está como prohibido, censurado, pero bueno, yo creo que cada uno es libre de tomar esa decisión, además que hay juegos que pues, a algunos les puede resultar muy complicado conseguirlos, si no flashean su consola. Entonces pues, una de las mejores opciones es flashearla, que, me perdone pues, el que no le gusta estas prácticas, porque supuestamente arruinan a las compañías, pero, aquí estamos, yo también les voy a enseñar aquí el menú de inicio, vamos a ver si se ve bien, vamos a enfocarla un poquito, como ven ahí, tengo unos cuantos juegos, la verdad que, no tengo tantos como a lo mejor ustedes esperaban, tengo por mencionarles pues, como les he dicho, el Super Mario 3D Land, que es un grandísimo juego, la verdad que, meter esa forma 3D, para que Mario se moviera, ¿no?, por todo el campo, en vez de ir de izquierda a derecha, como veníamos siendo, veníamos viendo habitualmente, pues en su consola Nintendo DS o Game Boy, pues aquí es una pequeña revolución, que sería como los juegos de tipo Wii, donde puedes moverte libremente, y puedes superar los niveles de distinta forma, la verdad, un juego bastante, bastante recomendable, si nunca lo has jugado, si nunca has probado en el Nintendo DS este juego, pues es el primero, uno de los primeros, que te recomiendo que empieces ya, hay que decir que esta consola que yo tengo ahora mismo, es la Nude 2DS XL, es uno de los modelos más recientes, o los últimos que sacó Nintendo, y pues bueno, este no tiene la opción de controlar el efecto 2D, 3D, obviamente, porque es solamente 2D, y vale para cualquier juego, o sea, no importa si no tiene 3D, como algunos piensan, los juegos son compatibles, no importa, todos los juegos funcionan perfectamente, simplemente que aquí, pues, no tiene, en esta parte de aquí, no tiene la parte del interruptor, de ajustar el 2D, el 3D, como tiene pues, la 3DS original, la primera que salió, bueno, y si seguimos hablando de los juegos, como no, pues, mencionar el Zelda, el Zelda, pues, Alink, Bit One, Bit One, Bit One, Bit One, Bit One, es el juego, que, bueno, pues, es para la 3DS, es uno, este Zelda, pues, fue, liberado, el 22 de noviembre de 2013, estoy aquí con mi chuleta Wikipedia, porque no me acuerdo la fecha, y bueno, pues, la diferencia, pues, con este Zelda, con los antiguos, de la Nintendo DS, que yo venía acostumbrando, como el Phantom Hourglass, o el Spirit Tracks, que también son muy buenos, y que, por cierto, si de placer, ya puedes jugaros aquí, ya que, puedes jugar hasta, juegos de Game Boy, Super Nintendo, Dreamcast, etcétera, etcétera, así que, bueno, no nos desviamos, así que, decirlos, decirlos que, Zelda, a Link Bit One World, lo he dicho bien, pues, ya no tiene, esta característica, que tenía, pues, la Nintendo DS, de, coger el palito, y mover el personaje, con el palito, pues, ahora, aquí, ya no se mueve, sino, con los joystick, con los joystick, se movería, con los joystick, entonces, la verdad, es mucho más cómodo, es mucho más cómodo, para jugar, porque, a veces, el palito, estresaba un poco, estaban ganas, de meterse el palito, por el, a los de Nintendo, así que, bueno, la inclusión, es un muy buen Zelda, hasta, lo que más me gusta, es lo de, la habilidad, de que se tiene, que meter por las paredes, no se pega por las paredes, ahí, para, conseguir, no avanzar, en algunos niveles, y la verdad, que es una de las cosas, que más, me ha impresionado, de este Zelda, pero en general, yo creo que todos los Zelda, tienen algo que, nos encanta a todos, tenemos los juegos, que bueno, pues, a mí habitualmente, siempre, yo he tenido, en consideración, desde que, tenía la Nintendo DS, que son los, juegos olímpicos, de Mario y Sonic, que la verdad, son bastante entretenidos, y bueno, tiene bastantes minijuegos, en realidad, hay dos, para la 3DS, que es el de Londres 2012, y el de Río de Janeiro 2016, la verdad, pues, los dos me gustan, pero, yo aquí, solamente tengo, el de 2016, y bueno, pues, no te da mal, tiene, juegos, pues, de, voley, me parece, de tenis, como viene siendo habitual, tiro jabalí, arco, con flecha, y todo este tipo de cosas, también, como no decir, el grandísimo, Super Smash Bros, que a día de hoy, pues, hay gente que todavía, no sigue jugando online, es verdad, que te puedes encontrar, algunas dificultades, para encontrar jugadores, pero, si tienes amigos, o puedes buscar, en internet foros, donde jueguen, pues, puedes encontrar, como jugar online, o si no, jugar tú solo, porque tiene, muchos juegos, offline, creo que, una especie de campaña, y pues, minijuegos, no, lo que te puedes entretener, tú solo, sin necesidad de tener online, aquí el online, pues, es gratis, no hay que pagar, como el Nintendo Switch, así que no hay problema, y bueno, pues, una cantidad de personajes, bastante amplia, con DLCs, y la verdad, muy recomendable, muy entretenido, darle ahí, golpetazos, con Mario, con Lucario, y con muchos personajes, de este juego, luego, como olvidar, los pokémones, los pokémones, en la 3DS, bueno, aquí los pokémones, vamos a decir, cuántos salieron, vamos a ver, si contamos, x y, si contamos, el remake, de rubio, omega y zafiro, que me encantó, porque yo jugué, el original del rubi, y me encantó, el remake, pues ya serían dos, luego tenemos, el sol y luna, que salieron en el 2016, y el último, fue el ultra sol, y ultra luna, en el 2017, en realidad, unos cuatro, juegos, de pokémón, bueno, si hay que enumerarlos, por lo bueno que son, en mi opinión, pues yo diría, aunque a muchos, les prese, y muchos se digan, que el x y, fue una mierda, porque no tenía postgame, a mi me encantó, yo diría, que los mejores son, para mi el x y, y, el ultra sol, ultra luna, vale, pero es que, tampoco puedo decir, que, este es una mierda, o el anterior es una mierda, porque en realidad, me gustaron los cuatro, simplemente, pues en preferencia, yo diría, que el x y sigma, me gustó, y el ultra sol, ultra luna, y el rubí, omega y zafiro, y bueno, el sol, normal, el pokémon sol, no el ultra, que fue del 2016, yo diría, que, está bien, pero, su postgame, pues no es tan amplio, como el del ultra sol, ultra luna, que pues, en ese, puedes capturar, casi todos los legendarios, puedes encontrar, muchos más objetos, las pulseras z, los movimientos z, son más, más amplios, tienen más variedad, y yo creo que, pues ahí, por eso es mejor, el ultra, ultra sol, ultra luna, que el postgame, te va a dejar tuerto, te va a dejar tuerto, luego tenemos, Luigi Mansion, Luigi Mansion, bueno, uno, creo que era el Dark Moon, si, Dark Moon, que fue un remake, no estoy seguro, de que consola, no sé si era de la, Nintendo 64, Super Nintendo, no estoy seguro, la verdad, pero es uno de ellos, y el otro, es el Luigi Mansion 2, pues Luigi Mansion 2, es el que si, pues, estoy jugando, y la verdad, que, muy entretenido, a veces, es complicado de hallar, pues, las claves, para seguir y avanzar, en un nivel, pero, entretenimiento, 100%, muy recomendable, el Luigi Mansion 2, eso si, no dura mucho, pero, si eres snob, si eres, como dicen, en Boomer, no vas a tener, muchos problemas, porque te va a durar, más que a la mitad, no, de los jugadores, porque a veces, es difícil, no encontrar las llaves, atrapar los fantasmitas, es que bueno, yo creo que, te va a entretener, bastante, luego, para muchos, Animal Crossing, que a mí, personalmente, no me gustó, yo cuando no, no instalé, porque yo tengo, flash a la consola, lo instalé, pues a mí, no me gustó, porque pensé, que era más tipo Sims, y luego me encontré, como que era otro tipo de juego, y dije, mmm, a mí Animal Crossing, no me gusta, yo respeto a los que sí, les gusta este tipo de juegos, pero bueno, eh, ahí está, si ellos dicen, si la mayoría de la comunidad de Nintendo, dicen, que Animal Crossing, son los mejores juegos, pues, obviamente, algo de razón tendrá, y bueno, si a ti te gusta Animal Crossing, pues obviamente, es recomendable, Animal Crossing, New Horizon, luego tenemos, Donkey Kong, Donkey Kong, con Trigger Tours, grandísimo juego, para mí, siempre los Donkey Kong, se me hacen muy complicados, este también, como sufrí yo, para derrotar al jefe final, madre mía, me tendrían que haber visto, manqueando, pero sí, Donkey Kong, con Trigger Tours, también salió para la Wii, y bueno, pues, esto fue una adaptación, me parece, para la 3DS, que, no te va a dejar nada, triste, decepcionado, es completamente guay, obviamente, solo puedes jugar tú solo, pero, está muy bien hecho, los niveles, de verdad, que a veces, falta un poco de variedad, de los biomas, siempre es casi lo mismo, pero en general, te vas a entretener bastante, la verdad, Donkey Kong, pues, ya sabemos, que nunca, nos decepciona, luego tenemos, Kid Icarus, Uprising, 2012, que fue, donde salió, lo tengo aquí, en la información, la verdad, que también lo tengo, no lo he terminado, la verdad, apenas, lo he empezado, tengo que terminarlo, y bueno, pues, es parecido, bueno, no voy a decir, God of War, porque no es como God of War, iba a decir RPG, pero, buscando información, dicen que no es un RPG, yo pensaba que si un RPG, no, porque parecía, en los menús, he visto que tenía algunas habilidades, pero, pone que es un shooter, desde esa persona, y si bueno, más o menos es un shooter, que tienes que usar mucho el palito, recuerdo que tienes que usar el palito, pues vas avanzando, no, con el palito, tiene alas, es Icarus, y pues, tienes que ir matando monstruos, subiendo, las características, y las armas, tienes que ir descubriendo armaduras, armas, y bueno, esa es la gracia, ¿no? de que, es un juego, la verdad, con muy buen potencial, que, muy entretenido, la verdad, muy entretenido, Icarus Uprising, sinceramente, es uno de los grandes juegos, de Nintendo 3DS, y que no debes, perder la oportunidad, de jugarlo, unos chicos, también decirles, es que también, aparte del Zelda Link, Bitware World, también está en la Ocarina Time, de 3D, que fue adaptado, también, ya, es un juego pasado, que ya salió en otras consolas, de Nintendo, también está Metroid, juego a plataformas, Mega Man Legacy Collection, también está, Monster Hunter 4, luego tenemos, Monster Hunter Generation, Fire Emblem, que se yo, no lo he jugado, pero, es muy aclamado, por los jugadores, y, pues, algún día, yo le daré, una oportunidad, porque, ya saben, si la comunidad, le da muy buena valoración, es porque, algo de bueno tiene, New Super Mario Bros, también, en la continuación de New Super Mario, de la Nintendo DS, New Super Mario Bros, pues, aquí está New Super Mario Bros 2, le llenamos en la Mayeron Mask, también tenemos aquí, Big Planet Robot, también está Minecraft, también tiene Minecraft, no he jugado Minecraft, pero, no sé cómo está, la versión de 3D, se había que probarla, Dragon Quest, Dragon Quest 7, Journey of the Crusade King, Castlevania, bueno, Castlevania no, Castlevania aquí, se ha colado en la lista, que estaba leyendo, porque pone que es para Xbox 360, así que no me hagan caso, el que sí está, Xenoblade Chronicles, o lo he dicho mal, Xenoblade Chronicles, la verdad que es un juego, hack and slash, por lo que he visto el trailer, también es otro de los juegos, que tengo que probar, y que promete mucho, bueno, simplemente yo creo que es, cuestión de buscar la room, en internet, y descargarla, y antes de que me olvide, como no, Mario Kart 7, juego de carreras, de Mario Kart, bueno, ese juego, está muy activo online, eso sí que decirlo, si te gusta jugar online, pues Mario Kart 7, ahora mismo, tiene creo algunos torneos, donde hacen los jugadores, y si te gusta competir, pues ya sabes, puedes jugar ahí, con tus personajes favoritos, Mario Kart 7, pues no hace falta, que diga mucho al respecto, la verdad, muy entretenido, bueno, en este caso, pues Nintendo 3DS, mejoró un poquito los gráficos, no mucho más allá, de lo que había Nintendo DS, con el Mario Kart anterior, pero, ahí está Mario Kart, para nuestro deleite, también les quería enseñar, chavales, algunas aplicaciones, que bueno, pues, si modificas tu consola, pues puedes tener aplicaciones, como PKCM, que es para editar, Pokémon, en los diferentes Pokémon, que hay, para transferir, de una edición a otra, sin tener que pagar el Pokébanco, modificar los Stabs, los Zips, los Zeps, crear tu propio Pokémon, infinidad de cosas, hasta duplicarlos, imagínate, y luego tenemos Checkpoint, los chats, los trucos, y pues, el emulador Twilick Menu, que también es uno de los emuladores, que hay para la 3DS, para jugar juegos antiguos, en el Game Boy, Super Nintendo, y bueno, pues, el Mario Tennis, que tampoco les había enseñado, que también es muy entretenido, la verdad, Mario Tennis, y bueno, pues ese sería un resumen, de los juegos, que yo considero, pues, los mejores, de la 3DS, yo no sé si me he dejado alguno, espero que no, si es así, déjamelo en los comentarios, y déjame tu opinión, también acerca de cuáles son tus juegos favoritos, déjame tu top, déjame tu top 5 ahí, en los comentarios, y bueno, si te has recibido, la información, para que veas, de que todavía la 3DS, sirve, en este año 2021, y que, puedes perfectamente, comprarla, ya sea, nueva, o semi nueva, pues ya sabes, que sí, vale la pena, cantidad de juegos, que puedes jugar, y bueno chicos, espero que les haya gustado, este vídeo, como ya saben, dejen su like, si les ha gustado, compártelo, y suscríbanse al canal, si quieren más vídeos, como este, sin nada más que decir, nos vemos, en el siguiente vídeo, chao, 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 ¡Gracias!